Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el beat, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Él canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se juntan las bocas, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te mudas muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Par de amigas, completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá Daca, ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto, en la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas Quanto está mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera, mami, ma' Desafáñate Lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe, nervios montate Que es lo que es mi bebé Nemecebe Las estrellas en el techo Y hasta el ar se fue Oye Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es el yam Julepe Y el yam Es el remix Conecance Conecance Conecance